Marcos Garay, excarcelado de Masaya el pasado 30 de diciembre, bajo el régimen de convivencia familiar, afirma que continuarán luchando hasta lograr la libertad de los demás compañeros que continúan presos. Seguimos en la lucha, buscando siempre la liberación de nuestros hermanos de los 65 que aún quedaron detenidos en esas mazmorras de los Ormus y esperamos en Dios que pronto podamos obtener la libertad que tanto deseamos en totalidad, porque todavía estamos bajo un régimen de convivencia familiar aún no claro. No sabemos todavía si estamos con una libertad total, porque nos dejaron sin ninguna explicación alguna. ¿Ustedes tienen que presentarse al octavo? En algunos casos sí, hay juicios que aún se continúan, pero siempre vamos al mismo régimen de convivencia. En mi caso, pues no, gracias a Dios, pues ya estamos, sí, bajo el régimen de convivencia, pero ya estaba sentenciado, pero salimos bajo ese régimen. A mí me sentenciaron con cinco años, con RCI. Garay manifestó que la situación que pasó en la cárcel fue difícil. Me vi bien complicado, bien complicado de salud, pues las condiciones que se viven en ese sistema penitenciario son bien fuertes, bien duras, no muy comunes, son situaciones precarias las que se viven. Ya de último, pues por parte de Dios y de las personas que estuvieron luchando para que me pudieran atender y ver mi estado de salud, pues se pudo cumplir, pues ya de último ya me atendieron a como era. Y estoy agradecido sinceramente con Dios y con las personas que han estado luchando por la liberación de cada uno. Noticias 12, Darlen Tellez.